¿Qué pasó? A ver, a ver, a ver, mierda. Dos cosas. Primero, mucha pendejada con el pachacuti. Y segundo, ya le voy a coger de las greñas a este Lenin Artieda, que ni siquiera greñas tiene, pues. Perdóneme. Signo viril del macho alfa. El moño. Déjate de pendejada. Ahí está el Nelson. Haciendo tratamientos del Nelson. Puta, ahora que me avises, te doy unos tres pelos míos, te siembras ahí. Ahí florece y te haces hasta el moño. Estoy caliente. Que sí, que presidente, que no sé qué, ya me calenté. No voy nada, mierda. No voy nada. Me retiro. Me retiro porque el pachacuti que está vendido. Porque la derecha y el lazo y esta gente ha captado al pachacuti. Y yo y la Conalle no vamos a prestar pa' pendejadas. Yo no voy a dejar, pues, de hacer la venta, pues, con mi vaquita. Meterme a la presidencia, porque además si yo me lanzo a la presidencia, yo gano. Pero mientras tanto, mientras tanto, les digo a todos que no voy a ser candidato. ¿Cómo lo escuchan, pillo lincillos? ¿Cómo lo escuchan? Leonidas Issa parecería ser que no va a ser candidato. Oiga, y esto de acá mueve el panorama político. El movimiento indígena le ha pedido a Issa que no sea candidato porque no hay garantías con pachacuti. Qué pena. Qué pena. Leonidas Issa ya no será candidato a las elecciones presidenciales. Las bases del movimiento indígena Conalle, Conaice, Ecuarunari, Confaine, resolvieron retirar la precandidatura de Issa, alegando falta de garantías por parte de pachacuti, su brazo político. La decisión la anunciaron los dirigentes de las organizaciones, Marlon Vargas de la Confenaye, Jairo Cantincus de la Conaice, Agustín Cachipuendo y Zenaida Casacama de la Conaice, además de Alberto Ainaguano de la Ecuarunari, quienes coincidieron que Pachacuti, aún representado por Marlon Santin, ha obstaculizado los procesos internos del movimiento. Hay algo dentro que no les cuadra, no les gusta. Y vea, esto de acá es un tema indirectamente favorable para la Copa de Erita. Indirectamente, digo indirectamente porque Leonidas, perdóneme, o sea, si tú me pones a Leonidas y a Salvador Quispe, perdóname, o sea, Leonidas se lo come pero vivito, o sea, perdóneme. Quispe podrá ser político de larga data, de hecho Quispe tiene muchísimo tiempo en política, Quispe todo puede ser, pero Leonidas Issa tiene una imagen, particularmente a mí me agrada, me agrada esa imagen que tiene Issa, ojalá que nunca se manche y nunca se dañe, me gusta que siempre están preponderando a las bases, me gusta que se deben al pueblo. Yo respeto mucho eso y respeto mucho cómo Leonidas Issa ha manejado su liderazgo. Es un criterio mío por si acaso. Era interesantísimo verlo a Issa de candidato. Que no vaya Issa, debe tener a Correa festejando en corto. ¡Compañerito, no va a compa... ¡Qué pena, compañerito! Quiero mandar un saludo a Leonidas que también ha sido perseguido, pues, y nos hemos enterado, ¿no? Con mucha pena, compañerito, ¿no? Estamos con pena, ¿no? Estamos con pena. ¡No va a salir, no va a salir, compañerito! ¡Ya la hicimos la ganan... Mucha pena, mucha pena. ¡No, no, no! Nosotros, compañeritos, siempre vamos a preponderar la participación. Yo, particularmente, pues, muy dolido. Muy dolido. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya ganamos, ya ganamos, compañerito! ¡Voy a regresar, voy a regresar! ¡Ya me veo, ya me... ¿Cómo es posible, compañerito? ¿Cómo es posible? Ese es el Salvador Quispe, compañerito. Siempre lo he dicho yo. Siempre lo he dicho. Pero bueno, déjenme seguirles dando el dato. El movimiento Pachacuti que está secuestrado por la oligarquía. Pachacuti ha estado gobernado por lazo. Y eso es algo que no les gusta. Ya les voy a poner los textos. El retiro de la precandidatura fue confirmado por el presidente Leonidas Issa. ¡Uta mierda! Yo mismo tengo que hablar. O sea, a mí me proponen y yo tengo que sacarme. ¡Déjense de pendejadas! ¡Que hable otro, pues! ¡No, don Leonidas, usted! ¡Ya, ya, ya! ¡Uta madre! O sea, me proponen y yo tengo que salir a dar la cara que yo no quiero. ¡Uta pendejada! ¡Patricio! Lo siento mucho. ¿Por qué, Leonidas? ¡Calla, Mirza! ¡Calla! No era nuestro momento. ¿Quién te manda, pues, a vos a comprarte ya esa bicicleta chopper? ¡Afrentoso! ¡Uy, ya dijiste, ya ganamos la presidencia! ¡Mudo, bestia! Lo siento, Patricio. No voy a ir. Te dejé con los churros hechos. Póngame el audio, por favor. Don Leonidas tuvo que decirlo, ¿no? Isa ya no es candidato. Por lo tanto, desde la ECO Arunari, y en el consejo ampliado del día de ayer, se ha resuelto y ratificamos, desde la ECO Arunari, retirar la precandidatura del compañero Leonidas Isa Salazar. No vamos a entrar ese juego, pero desde la ECO Arunari vamos a tomar medidas drásticas a ciertos personajes que están obstaculizando el tema del movimiento indígena, la lucha histórica y el brazo político de Pachacuti. En la reunión de ayer, hemos analizado que no hay las condiciones necesarias para llevar un candidato del movimiento indígena. En vista de que el movimiento Pachacuti se encuentra secuestrado a manos de la oligarquía, y por esa razón hemos decidido, el día de ayer, retirar la candidatura del movimiento indígena, encabezado por nuestro compañero ingeniero Leonidas Isa. Confeñay, hizo una resolución para no ir con nuestro compañero Leonidas Isa a la presidencia de la república en estas elecciones anticipadas. De pronto va para el 2025, ¿no? ¿Por qué razón? Porque no hay condiciones necesarias para participar. Oiga, y bueno, Isa lo dice, ¿no? Se retira la precandidatura del compañero Leonidas Isa a la presidencia de la república, toda vez que no se ha cumplido con la... Oiga, eso tiene que leerlo alguna vez, pero yo le digo, pero, ¿cómo voy a decir yo? Se retira la precandidatura del yo, se retira la precandidatura del yo, ¿así voy a decir? ¿Así voy a decir? En tercera persona, ¿qué es eso? ¿Qué soy yo? ¿El maestro yoga? ¿El maestro yoga? No comer papas noche, barriga hincha, salchipapas noche. ¿Qué es eso? Léale otro, pues. No, Leonidas, lea usted, tamás. ¿Qué es eso? Se retira la precandidatura del compañero Leonidas Isa a la presidencia de la república, toda vez que no se ha cumplido con las resoluciones del Consejo Ampliado del 25 de mayo, en el cual se solicita en el registro del comité del MUP liderada por el compañero Guillermo Churuchumbi, así como también el retiro inmediato de los funcionarios, de las funciones del ex coordinador Marilón Santi y su comité ejecutivo, además de la no participación electoral de los ex asambleístas del MUP cercanos o los que colaboraron con el gobierno de la ASO. Ninguna de estas condiciones se han avanzado, más bien han significado una postura radicalmente por parte de ellos a una defensa desde esta política comprometida con las políticas del gobierno de la ASO. Tres, para que quede también absolutamente claro, nosotros no nos vamos de Pachacuti, solo hay que sacar esos malos elementos que no han conducido a nuestro glorioso movimiento Pachacuti, que nació en el corazón de las luchas del movimiento indígena, pero articulado con todos los sectores populares de este país, sindicatos, madres de familia, amas de casa, estudiantes, donde efectivamente se ha venido construyendo esta historia. Por ello decimos tres, trabajaremos con todos los candidatos asambleístas de las estructuras provinciales y adherentes que han respetado la democracia comunitaria y que son compañeros del movimiento indígena y de las estructuras sociales organizativas del país, con los cuales se realizará una campaña política activa. No se aprobarán alianzas, no se aprobarán alianzas con otros partidos políticos que sean contrarios a nuestro proyecto político ideológico, que estén fuera de las decisiones orgánicas del MUP y las organizaciones de base de la CONAE. Nos quedamos cuidando la casa grande de nuestra gloriosa CONAE, pero también repurando al interior del movimiento Pachacuti, la vamos a fortalecer, porque aquí no se trata de candidatos, sino de un proyecto político. Cada uno de los dirigentes o cada uno de los adherentes debemos sostener, desapegados. Muy bien, este señor, Isa es un tipo inteligente. Franklin, yo sí votaría por Isa, dice, o por el partido de Correa, lo mejor para el país. No, de hecho, lo dijo nuestro buen amigo Pablo Dávalos, ¿no? O sea, Correa o Isa, o Isa Correa. Esto, a ver, ojo, cuidado, ¿no? Ya salieron por ahí y Isa le puso en su lugar a este Lenín Artieda que le dijo Correísta. Isa no es Correísta. Dejemos en claro eso. Que la deducción nuestra y el análisis nuestro sea otra, que favorezca indirectamente es otra cosa. Ahora, ellos no se van de Pachacuti, ellos van a apoyar a los candidatos provinciales que no se hayan salido de la línea de Pachacuti y van a depurar a Pachacuti, me imagino yo, en miras al 2025. Súper importante esta postura de Leonidas, realmente aplaudible, aplaudible. Ojo, ojo, el candidato que sale como presidenciable de Pachacuti no va a tener el respaldo de las bases. Me imagino que será Salvador Quispe. Isa está diciendo clarito, apoyaremos a los candidatos asambleístas provinciales de los que siempre han seguido la línea ideológica que tienen y que no se han abierto, traspasado, traspapelado y se han vendido. Interesante postura de Leonidas, tremendo dilema y esto es claro, el candidato que sale, a menos que exista otra resolución, no va a tener apoyo de estas organizaciones. Estas organizaciones, que era la mayoría, que es la Conalle, que es el corazón, propusieron a Isa y no creo que vayan a apoyar a otro más. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Esto Se acabó Podría ser Podría ser